Bueno, eso fue muy diferente a lo que yo esperaba Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de Había Una Vez en Hollywood Esta es la historia del actor Rick Dalton y su doble acción Cliff Booth Quienes eran estrellas bastante exitosas en los 50 Pero los 60 han llegado y parece que sus días de gloria han quedado atrás ¿Se acabó todo para el gran vaquero de la televisión? ¿Ahora cómo tendrá trabajo Cliff Booth? ¿Y qué misterio representa la famosa actriz en surgimiento Sharon Tate? Yo creo con todo el corazón que Había Una Vez en Hollywood es una buena película Pero también es una de las más débiles de Quentin Tarantino En esta ocasión es más fácil hablar de lo malo primero porque es muy poco Pero es el gran constante a través de toda la película El cual es que sin importar todas las escenas que traten de aventarnos No llegamos a nada Es como si se tratase de una recopilación de escenas, momentos y anécdotas Y sí, Tarantino siempre hace esto Pero siempre tiene una narrativa que las mantiene juntas y con sentido Al final de cuentas todas son partes que terminan atribuyendo a un gran mayor Aquí no tanto Aquí yo considero que la película nunca llega a nada Todas están bien hechas, son buenas escenas, buenas anécdotas Pero no cuenta mucho Sirve para que nos enamoremos de los primeros dos protagonistas pero nada más Ese queridos amigos es el gran problema de la película Que quizá para mucha gente no sea un problema Porque al final de cuentas es un tributo a Los Ángeles durante la época donde Tarantino creció Es como si Quentin Tarantino estuviera haciendo su propia versión de Roma Y es que no le quitemos el crédito La película no tendrá nada de narrativa para poder atar todas las escenas Pero las cosas que pasan son geniales, llenas de estilo y podrían llamarlo algo experimental En un estilo de película que no estamos acostumbrados a tomar en cuenta pero que también es válido La mayoría de los personajes son interesantes Pero es Brad Pitt como Cliff Booth quien se roba el show Hay tanto misterio en él y hay brillos aquí y allá de sus capacidades como doble de riesgo Que esté saltando techos de una manera increíble como si fuera la cosa más simple del mundo Mientras que le hace los bandados a Rick Es algo que dice mucho de él Hasta el hecho de que Cliff Booth es una persona seria, ruda, estoica Y la única persona con la que comparte emociones o trata de mostrar cariño y apoyo es con Rick ¿Quién sabe? Quizás sea por el hecho de que todo el mundo lo tiene tachado como un mate esposas Y Rick es la única persona que lo ve de otra manera No tendremos mucha historia en esto pero sí una amistad muy bien definida A pesar de que cada uno pasa mucho tiempo por su cuenta Y Cliff Booth tiene las mejores escenas La pelea contra Bruce Lee es un clásico instantáneo También la visita al rancho o el final de la película que dura más o menos 45 minutos Ese último acto prendió todo y agarró una fuerza colosal Y algunos podrían llegar a argumentar que ese último acto no tendría tanta fuerza Si no fuese gracias a todos los momentos y anécdotas que vimos en un comienzo Creo que es una de las películas más débiles de Tarantino Pero también es una de las más sobrias y más maduras Y esto se refleja bastante bien en el personaje de Rick Dalton Esto se podría tomar como una película bastante personal a Tarantino Que lo ayuda a recordar su infancia A darle un tributo a esta misma Al lugar donde creció A la industria con la que se crió Sin embargo como lo he estado mencionando todo este tiempo No es el trabajo más limpio Y muchas cosas no tienen utilidad Francamente Margot Robbie como Sharon Tate ¿Para qué? Según he escuchado el corte final de la película es como de 4 horas Y quizá había más momentos, más escenas que le daban más importancia a lo de la familia Manson y a Sharon Tate Pero en el producto terminado esas escenas parecen excusas que nos tratan de obligar a encariñarnos con Sharon Tate O que nos interese la historia de la familia Manson Cuando no se siente que tenga un espacio en esta película Sí, crean un excelente final Pero Margot Robbie y todas sus escenas se me hicieron muy necesaria En general la película te deja con un sentimiento de que hay un trozo faltante de esta Porque toda la película lidia con el tiempo Con el progreso de la vida La fama De la carrera Y lo de la familia Manson puede llegar a ser en momentos muy entretenidos Pero es una distracción O al menos así se siente en esta versión de la película En la manera en que está editada y todo está estructurado Ayuda a los personajes a ponerse en situaciones interesantes Pero solamente es un apoyo Cuando tratan de darle más importancia Se quedan cortos Este realmente es un trabajo muy ambicioso Es sobre el cine, sobre el progreso de la vida Sobre los ángeles, sobre los Manson Y como ya lo mencioné Algunos de estos aspectos sí se quedan cortos Y al mismo tiempo los momentos más débiles de la película Te hacen resaltar cuán larga es Las casi tres horas sí se sienten En su mayoría las disfrutas Te estás riendo, te entretiene Pero sí se sienten Además de que el comienzo del tercer acto Des un salto en el tiempo Y se ve como una decisión muy al azar Es una buena película La disfruté Y tiene algunos de mis momentos favoritos de Tarentino Pero no es la mejor película debajo de su cinturón Mi calificación final para Había una vez en Hollywood Es un 8.1 Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios Me dejes saber qué opinas al respecto con esta película Y además dime Cuál es tu película favorita de Quentin Tarantino Como siempre puedes encontrar Todos los links para mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más ¡Suscríbete al canal!